Este es mi último comentario hasta agosto, siendo que vuelvo aquí al programa el día 4, 3 o 4 de agosto. Bueno, a ver, el discurso del presidente de ayer en los BRICS, tuvo ahí en Brasil, bueno, ha generado un conjunto de interpretaciones respecto de qué es lo que ella quiso decir. Nosotros elegimos lo que entendimos era el segmento más significativo del discurso, y ahí lo ponemos, dale. Estamos planteando que Argentina no va a entrar en default porque Argentina va a pagar su deuda como ya lo hizo. Y deberán hacerse responsables los que impiden que los legítimos tenedores de esos dineros, que ya no es la Argentina, porque la Argentina, una vez que deposita, deja de ser la dueña de esos recursos. Esos recursos son propiedad legítima y legal de los tenedores de bonos del año 2005 y 2010. Por lo tanto, vamos a seguir pagando y deberán hacerse responsables instituciones bancarias y los que deban hacerlo frente a esos tenedores de bonos si no los dejan percibir. Esto revela lo insólito, lo inédito, lo confuso de toda la situación que se está viviendo. No para nosotros, no estamos ni confundidos, en absoluto, al contrario. Como no estamos confundidos, hicimos precisamente lo que teníamos que hacer. Yo precisamente entendí que la Presidenta estaba prácticamente anunciando aquí. Después veremos si el anuncio que entendimos que dio es parte de una negociación o es un anuncio, un anticipo de un anuncio. Pero entendimos que estaba anunciando una especie de default. Como obviamente la interpretación está sujeta a discusión y es finalmente una interpretación, le transferimos el problema al señor Nielsen, hace un rato, aquí en el programa, hace una hora. A Guillermo Nielsen, que fue el tipo que hizo el canje de deuda en el año 2005. Y él entendió lo mismo. Y yo me quedé helado, casi me quedé... Mirá que me dejó como sin preguntas, por mirá que yo tengo siempre preguntas. Porque yo paraba y me dijeron, no, mire, sabe que usted está exagerando la interpretación, la Presidenta está la negociando, dijo no, dijo eso. Y entonces yo después le pregunté, y digo, ¿y esto es grave? Me dijo, es gravísimo. Yo entiendo que hay una desconexión entre la gravedad del caso y lo que la sociedad entiende del tema. Todo el mundo dice, no, este tema será muy grave, pero a la gente no le importa, porque no se lo entiende. En cualquier caso, quiero presentarles la cinta de reflexión. Si miramos la secuencia completa del caso de los fondos buitre, y la tomamos de modo lineal, como nos ha enseñado a ser nuestro amigo Rosyendo Fraga, el gobierno de la Presidente Cristina Kirchner está haciendo lo que dijo. Esto es, está reaccionando ante lo que el gobierno entiende a ser una extorsión. Entonces, hasta acá, el gobierno ha hecho lo que dijo que iba a ser. No podemos acusarlo de haber mentido. El argumento central de esta supuesta extorsión que el gobierno ve acá, es que los fondos buitre compraron la deuda a unos tipos que tenían los títulos defaulteados. No le prestaron en la Argentina la plata. Compraron los bonos por 40 millones, y ahora le tienen que pagarle 2.000, o no sé cuánto. Este razonamiento del gobierno es un poco raro, porque excluye el hecho de que esos tipos que le vendieron los bonos defaulteados a los buitres, sí le prestaron a la Argentina un montón de guita, ¿no es cierto? Pero como la Argentina tiene esta visión de que el que presta es el culpable, ¿viste que está este principio? Que si es el culpable es el que presta, de esa gente nos olvidamos. Es decir, alguien acá perdió mucha plata cuando le vendió a los buitres los que los buitres ahora pretenden cobrarnos a través de una instancia judicial, obviamente agravada por los intereses, por los 12 años y por la mano de coche. Pero en cualquier caso, en esta secuencia que viene desde hace prácticamente un mes, excepto el día 20 de junio, cuando el presidente abre el día de la bandera y dice vamos a agarpar, todo el resto del discurso oficial ha estado en línea con lo que el presidente dijo ayer. Esto es una extorsión frente a la cual no vamos a pagar. Y ha desplegado frente a esta hipótesis toda clase de argumentos. Que la justicia no es independiente, que la culpa la tiene el gobierno norteamericano que no controla a sus jueces, que Griesa es socio de los buitres, que qué sé yo, las barbaridades que se han dicho y que se han escrito en comunicados oficiales del gobierno sobre la materia. Así que hasta acá, digamos señores, no hay ninguna sorpresa si aprendimos, de una vez por todas, a entender al kirchnerismo como corresponde, que es de modo estrictamente lineal. A partir de ahora, me da la impresión de que el experimento que se avecina de tantos experimentos que se han hecho en la Argentina en los últimos tiempos, digamos, convengamos en que los experimentos del gobierno y especialmente los experimentos de Cristina, que han sido puestos en práctica a partir especialmente de noviembre del año 2011, el cepo cambiario, el control de cambio, las exportaciones calzadas con el que importa, tiene que exportar, el que exporta tiene que importar, el CEDIN, todos los experimentos económicos de Cristina no han salido especialmente, truchar el INDEC, no han salido especialmente, veremos qué resultado produce este experimento. Lo que sí yo quisiera decir brevemente antes de cerrar esto es lo siguiente. A ver, yo puedo entender esta propensión que tiene la Presidente a creer ciertas cosas, a creer que la justicia no es independiente, que falla porque está arreglada con un juez o a creer que, no sé, las cosas que el gobierno ha hecho es una atorción, lo que sea. También puedo entender sus necesidades políticas, que son comprensibles, digamos. Una Presidente que reacciona de esta manera muy política ante un problema judicial o económico. A ver, protestar contra un fallo firme no tiene mucho sentido, pero en cualquier caso son cuestiones políticas que exceden el sentido de este comentario. Yo se lo puedo entender. Y mucha gente probablemente lo entienda de esta manera e inclusive ni a ningún argentino, ni a mí tampoco, nos causa la menor gracia tener que pagar a los buitres esta cantidad enorme de guita. Pero sí me parece que en un punto la Presidente tiene que salirse de la barricada del acto de campaña, de la tensión permanente y pensar un poco en las consecuencias que se nos viene para la Argentina. Estamos claros que la medicina esta que se nos viene no es muy simpática, digamos, pero tal vez es más barato arreglarlo. O sea, es muy divertido el experimento en términos de enfrentar a estos poderes supuestamente colosales que tenemos enfrente, ¿no? Los buitres, los jueces, los bancos, los fondos, la corte norteamericana, el... Obama. Obama, el descalabro financiero mundial que el Presidente imagina que existe. Entonces, pues es muy interesante. Pero es muy interesante para un gobierno que arranca, no para un gobierno que termina, ¿no? porque eventualmente las consecuencias de este experimento, porque las consecuencias de los experimentos anteriores le cayeron a Cristina. Las consecuencias del CEPO, las consecuencias de los CEDIN, las consecuencias de todo cayeron ahora, ¿no es cierto? Ahora, las consecuencias de este nuevo experimento que me parece que se avecina, que es efectivamente el default administrado, ¿eh? El default controlado, ¿eh? Las consecuencias de este experimento no le van a caer a Cristina. ¿Entendés? Le van a caer al país, ¿no? Entonces acá se le presenta a la Presidente una disyuntiva bien compleja entre sus posturas personales, sus necesidades políticas, sus particulares visiones del mundo y la República Argentina. Y una vez en la vida la Presidente debiera considerar que es la Presidente de una nación, ¿eh? No la oradora de una barricada. ¡Muh! ¡Muuh! Gracias.